Bueno, muy buenas noches, gracias por estar. Bueno, hoy estamos celebrando también esta segunda jornada de la Cuenca del Carcarañán, su 24 edición. Y bueno, como siempre, unos amigos de la casa, con nuevos integrantes también, los pregoneros, los pregoneros de Salta, como nosotros los llamamos, aquellos que, bueno, nos encontramos una peña hace ya 4 o 5 años, ¿no? Sí, 5 años. Que fuimos a buscar, la verdad que encontramos unos amigos y que, bueno, que están siempre viniendo. Así que, muchísimas gracias nuevamente por estar. Hemos querido arrancar fuerte. Bueno, luego de ayer, que nos agarró un poco, nos corrió un chaparrón. Esperemos que hoy salga todo bien. Así que, bueno, está bueno empezar con ustedes en el arranque. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar nuevamente. No sé si... Hola, buenas noches. Bueno, saludo a toda la gente que nos esté viendo y felices los pregoneros de estar una vez más aquí en nuestra casa ya. Nos hacen sentir así, nos atienden como reyes y felices de arrancar la movida por esta zona de nuevo, después de un par de años de estar parados sin hacer nada. Yo creo que los artistas hemos sido uno de los más golpeados por la pandemia. Pero bueno, gracias a Dios siempre hay una nueva oportunidad. Y bueno, acá estamos con los changos, con nuevos integrantes, Marquitos Muratores, el bebé. Así que, bueno, contentos de volver a este pago tan lindo con la gente tan amena que tiene. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ojalá que seguro va a ser provechoso para todos. Vamos a ser un presente por tantos años de haber venido. Una copa de... Muchas gracias. Gracias. O si me vengo a lepreme, ¿no? Sí. Sí, seguro. Sí. 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 Las aves cantan al alma, yo canto al amanecer. Ellas cantan porque saben, yo canto para aprender. Bajo el cielo de la escalpa, mi felle quiere bailar, celestial, es un lugar. ¡No! No lo puedo sujetar. Se les tiran las arrugas, no lo puedo sujetar. Don Cachetano salió sin cuando se ponía a tocar En medio del aguacero levantó por madera En medio del aguacero levantó por madera Esta trama del huellito No quiero bailar, el que toca nunca bailar Me dijo el mayo solar El que toca nunca bailar Me dijo el mayo solar ¡Sí! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Ese fuelle de un nachurí se marchó en el carnaval Si le piden otra cueca ya no quiere botonear Si le piden otra cueca ya no quiere botonear Pero papá, patata suena que esta zanjada bailará Cuando despierte su sueño ¡Baila, baila, 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 baila! Cuando despierte su sueño ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila, baila, 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 baila! Vamos a continuar cantando Y de salta nos vamos musicalmente A la vecina y hermana provincia de Tucumán ¿Hay algún tucumano presente? Ahí hay un tucumano Ah, ahí hay un tucumano Bueno Los santiagueños dicen que los tucumanos son halladores Que encuentran las cosas Antes que las pierdan Le vamos a cantar a Tucumán Una zamba de Don Virgilio Carmona Que él tituló Al jardín de la república Lleva las palmitas y calentamos para el frío Vamos a ver como sale Al jardín de la república Al jardín de la república Y de salta nos traigo en el alma La alegre samba que cantó aquí Y que bailes tú, tucumano Con entusiasmo propio de allí Cada cual lleva a su pareja Poder o vieja de todo mí Bella vuelta y la compañera Forma la rueda para seguir Tiene el gaucho y no tiene sus flores Y el zampate otro viento allí Sigue el gaucho con sus flores Y el zampate termina allí Vamos, vamos Para las otras no Es así que no Es así para las tucumanas Mujer galana Listo Todo lo que ella quiera Que la primera Ya terminó Para mí Adentro No me olvido Viera con par De aquellos bailes que hacen allí Tucumanas y tucumanas Todo se afana por divertir Y hace linda saber la vida Así sea la vida que hay que morir He parado así De paradas y vino en jato Una guitarra, bombo y violín Y una cuarta noca artista Para que la arma pueda seguir Si que faltan en jato Si que faltan esos colegios Viejos cuenteros Que hagan reír Vamos, vamos Para las otras no Eso sí que no Eso sí que no Eso sí que no Para las tucumanas Vamos a la familia Quiero brindarle mi alma Quiero brindarle mi alma En estas almas que canto aquí Bueno, nosotros acá ya estamos entrando el calor Y ya nos da sed también ¿Qué va a ser? No hay otra Por eso le voy a pedir a Algunos de los mozos, por favor Si me puede traer un poquitito de soda Si es posible con mucho vino Claro No, mentira, mentira No somos bebedores nosotros Nada que ver Nada que ver Bueno, ¿les gustan las chacareras? Están medio tímidos este roche Están con frío realmente parece ¿Les gustan las chacareras? Sí Eso no va a primer ir A ver, mis hijos Cuando chacareras comienzan a cantar Acuérdense, acuérdense Acuérdense, acuérdense La chacarera del rancho se vio Todo que sí, todo sí pues ¡Veis! ¡A ver, mi la chacarera del rancho se vio! ¡Veis! 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 ¡Ven por mí, ven por mí! ¡Ándale, compadre! Veo medio chico, me lancha de la vez ¡Para los dos, para los dos! Me estoy haciendo cerquita de ese lado ¡Uno mejor, un momentito! Bueno, chacarera, comienzo a cantar ¡Cuándo de ser, cuándo de ser! La chacarera de mancha, señor ¡Cuándo de ser, cuándo de ser, cuándo de ser! ¡Vamos con el aro, por favor! ¡Aro, aro, aro! Si no me traen un vinito, paro. Insistimos, entre broma y broma... No pasa nada, ché. ¡Aro, aro, aro! Sí, señor. ¿Te molesta si dormía abajo mío? ¡No para! ¿Te molesta si yo duermo arriba tuyo? Mañana vos vendés la cucheta, dejá de molestar ya, querida. Menos mal. ¡Ajá! Ese aro, aro, aro me lo contó mi hermano acá, Marquito, el segundo. El flaquito que está ahí, mi hermano. ¿Sabés lo que había dormido abajo en la cucheta de éste? Con éste arriba. No dormís, pues. Los tornillos empiezan, ¿ah? De terror. Cada vez que te la pido... Voy de nuevo. Cada vez que te la pido, me mostras jeta. Decime si sí o no, me vas a prestar la bicicleta. ¡Ajá! ¡Vámonos! 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 ¡Adentrito! Yo le echo el rancho en la gana especial, para bailar, para cantar, para darme gusto y allí vidalear, de Navidad a Carnaval. Cálpega. No me vas a romper el rancho... Cálpega, es la Cácula, de Navidad a Jóer. ¡Vámonos! 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 tener, uy que feliz, uy que feliz, pero como dicen que Dios podrá, ya de venir, ya de venir, con Chacarera comienza a cantar, guardecer, guardecer, la Chacarera del rato señor, claro que sí, la iglesia no. Muchas gracias, hace frío, estoy rico de casa. Ahí tenés, se voló un papelito ahí. Es un saludo para... Un saludo para el bombista creo que... Sí señor. Sí, sí, un saludo, dice... Hola, qué fuerte que estás, qué lindo que te queda el traje de gaucho. Qué bien que te queda la guitarra. Barquito, para ustedes. Ah, esa barbita y esa pancita sexy. Te espero abajo Ricardo, super. ¿Cuál es el problema? Pero, ¿cuál es el problema hermano? Sí. ¿Malagueña? Bueno mi hermano, ya lo vamos a hacer después, ¿meta? Para Mercedes. Bueno, bueno, después. No se vayan, ¿no? Bueno. De verdad, un saludo Adrián. Un pedido es más que un saludo. Piden Demalamento, Mataco. Te lo pide José González. Baraco, dice. De Tucumán. ¿Dónde está? A ver. Mario Baraco. Ahí está. Ahí está, para acá. Bueno. ¿Lo vamos a hacer entonces? ¿Por qué no? Después arreglamos hermano. Total, tenemos todos los medios de pago disponibles. Recibimos todas las tarjetas. Recibimos todas las tarjetas. Y por el tiempo también. Ya no duran ni tres años las cuerdas. Por el tiempo que no le cambia las cuerdas, por eso se le llama. Suena feo la guitarra, me dice mi compadre acá. Le digo, bueno, si no cambia las cuerdas desde antes de la pandemia, hijo. ¿Qué cree que...? Vamos a ver cómo sale Lamento, Mataco. Ese que habla de nuestro río Bermejo allá en Salta, donde vamos a pescar siempre con los changos. Bueno, sin caña, pero vamos a pescar. Lo que menos llevamos es caña. Vamos a ver cómo sale. Peregrino en el Bermejo, ya me voy. Oh, 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 oh. Solitario ya en sus aguas, sin saber a dónde voy. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Una tarde del ingenio sal y yo. Oh, 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 oh. Tras el cuerpo de mi amada que mis ríos se llevó. Oh, 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 oh. Río Loco, traicionero. Oh, 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 oh. Me dejaste sin amor. No, cuando vuelva mi chalana, quiero que me lleves vos. Ya la coca y el alcohol se me acabó, ya no me importa la vida, Dios me llevo. El cantaño y el dolor bendito soy, esperame, China mía, el vermejo me venció. Río Lobo, traicionero, me dejaste sin amor. Cuando vuelva mi chalana, quiero que me lleves vos. Cuando vuelva mi chalana, quiero que me lleves vos. 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 Y mi chingrera callada está Ya me estoy lleno para los perros Y mi chingrera callada está Dentro de un año nos juntaremos con esa niña de Arimaná Dentro de un año nos juntaremos con esa niña de Arimaná Bueno, muchas gracias Mientras los muchachos afinan la guitarra Están sonando como violín Voy a empezar a presentar rapidito como beso de marido a mis compañeros Vamos a empezar ya a la derecha Con el bombo Agualero, bombero, bombito Bongo, bongo Bongo, bongo Más precisamente Más precisamente Cerquita de la Ciudad de Salta La localidad de Cerrillos Sí, señor Cantor de la cuna Hijo de un cantor del Alba Como es, gracias a Dios en vida todavía Como es el Hugo Cabana Flores Un aplauso para Adrián Cabana Flores Fuerte el aplauso Gracias ¿Toman vino ahí en Cerrillo o no? Con la pollera yuta Nada Las trenzas largas te vi pasar Cerrillo en febrero Ah, no No está en un día sano ahí los chavos Es medio complicado Hermoso el carnaval en mi pueblo Por eso las mujeres de mi compadre prefieren que vengan para estos lugares a cantar Y no se queden en Cerrillo Bueno, al ladito de él está Nuestro nuevo compañero Nuevo integrante De los pregoneros El bebé Es el más chiquito del grupo No es una joda en serio El más chiquito De edad, ¿no? Porque después, bueno También es salterio Soltero Tiene siete hijos Bueno Yo dije que era soltero No, este Estérico Salteñito, mi compadre Parece este guaraní pichón, mi compadre Él se llama Marquito Muratore Fuerte el aplauso para Marquito Salteño el hombre Gracias Y acá Al lado mío Mi compadre de toda la vida Para los que han venido hace un par de años A ver Se habrán dado cuenta que está flaco Estaba más gordito Más pulsudo Y bueno, la pandemia nos afectó a todos, ¿no? No había trabajo Está flaco el compadre ¿Cómo estará de flaco? Y la otra vez lo agarró un perro En vez de morderlo, lo enterró Pensaba que era un hueso También es salteño También es soltero Hace la voz baja Cara de turco tiene La cara, no, mano Carita, no, mano Este es más gallito que el vino patero Él se llama Pablo Vega Pereda Fuerte el aplauso Muchas gracias, muy amable Muchas gracias Y el último quedo yo Para presentarme Sí, señor El más Este Alto Más alto, sí Bueno, está mejor que lo que iba a decir yo Pero bueno También soy salteño Hago la segunda voz Me gusta que me aplaudan Y me llamo Javier Ciares Muchísimas gracias La siguiente canción Lleva las palmitas Muchas palmitas Y se llama Todos juntos Vamos a ver cómo suena Hace mucho tiempo que yo vivo Preguntándome Para que la tierra es tan redonda Y una sola no más Hace mucho tiempo que yo vivo Preguntándome Para que la tierra es tan redonda Y una sola y una sola no más Si vivimos todos separados Para que son el cielo y el mar Si este mundo es uno y para todos Todos juntos vamos a vivir Todos juntos vamos a vivir Y ahí vienen las palmas Palmas, palmas, palmas Todos palmas Palmas Mesa que más aplaudo ¡Eh! Chicos, soy diputado Ya prácticamenteessi no y una sola no me Preguntando A todos al día, cuántas noches para no tener ternura tendremos que dar. ¿Para qué vivir tan separados si no nos queremos vivir a? Si este mundo es uno y para todos, todos juntos vamos a vivir. Todos juntos vamos a vivir. Te veo la palma, palma, San José, vamos. ¡Eh, eh, fuerza! ¡Ahí va! Bueno, muchas gracias. Vamos a cantar algún rabillete de canciones que nos estuvieron pidiendo ahí los amigos, una gente que se acercó y que bueno, de repente la cantamos siempre porque son canciones que han quedado marcadas en la memoria, en el recuerdo popular. Son canciones del folclore mexicano, allá donde son todos bien machotes. ¿Todos machotes, compadre? Todos son machotes. ¿Y aquí cómo somos? Acá somos 50, 50, la pasamos de 10. Claro. ¿Para qué vamos a ir cantando? Claro. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, señor. Así que bueno, vamos a ir cantando. Hay una que se llama Buenos Días, amor. Bueno, sí, los changos la cantan de serenata allá en la casa para que lo dejen entrar de nuevo. Vamos a ver cómo salen. Bien. Buenos días, amor, como está el corazón, donde dices que estoy, como estás en el mío. Así se llama. Buenos días, amor, doy mil gracias a Dios por tenerte, ángel mío. Buenos días, amor, qué feliz soy por ti, muchas gracias, mi cielo. Si algún día sufrí, si algún día lloré, ahora ya ni me acuerdo. Te quiero, te quiero, te quiero. Si esto ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero. Ángelé, compadrito. Te quiero, te quiero, te quiero. Es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho. Te quiero, te quiero, te quiero. Buenos días, amor, qué feliz soy por ti, muchas gracias, mi cielo. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Ahora, ahora, ahora ya, ni me acuerdo. Bueno, bueno, lo vamos a hacer cantar a Marquito una canción más movidita. Lleva las palmitas, así entremos en calor. Se llama La Parronda Larga, como va a ser esta noche. Palmas, 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 palmas. ¡A ver las palmas! ¡Ay, no, 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 no! Si me dicen que me dicen que borracho vengo, parrandero, olvido y parrandero yo. Si es que sufras por tu amor, índrate, engañador y cariño, cobro de robo. Parrandero de parrandero. Parrandero de parranda, ingrata que parranda, no digas que borracho. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Tres botellas para mis amigos, y también el precio que todo me da. Las botellas va a brindar por ella, por la negra pena de mi soledad. Parrandero de parranda, ingrata que parranda, reigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Parrandero de parranda, ingrata que parranda, reigo no digas que no. Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo. Parrandero de parrandero. 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 que se titula Tata Dios. ¿Así es, compadre? Así es. Vamos. Forme mi vestido blanco, aquel cojo que nos casamos. El doctor, por más que le ande, está muy lejos nuestro rancho. Ya no cante ese remedio, que mis fuerzas van mermando. Ponme mi vestido blanco, Tata Dios, te está llamando. Tata Dios, te está llamando. Todo se queda en silencio, solo Juan le dice a ella. Vieras que lindos hilotes, se están dando en la ladera. Pero ya no quiero nada, voy a regalar a la siembra, Tata Dios así lo quiso. Y con tal, tan nadie juega, y con tal, tan nadie juega, Tata Dios. Tata Dios, Tata Dios, Tata Dios. Tata Dios, me está llamando. 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 Labios quisieras Besar tus labios quisieras Malagueña salerosa Y decir Súbale, súbale, compadre De niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el cándor de una rosa Si por pobre me desgracias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza No te ofrezco riqueza Yo ofrezco mi corazón Todo mi corazón Yo ofrezco mi corazón A cambio de mi pobreza Echale, compadre Malagueña No te ofrezco mi corazón Diosa hermosa Echale, compadre Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Malagueña salerosa Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Besar tus labios quisieras Como el cándor de una rosa Como el cándor De una rosa ¡Eso! ¡Fuerte, fuerte el aplauso Para la gente que estuvo En esta noche espectacular Sí, señor Ellos son los pregoneros de Salta Y la plaza que dice ¿Una más? ¿Una más? Ahí está ¿Cómo nos vamos a decir una más? Estuvieron brillantes Bueno, muchísimas gracias Siempre ustedes tan amables con nosotros Nos vamos a despedir Como corresponde con una zamba Con una zamba De Aguirre y Fleitas Que se titula Que nunca falta esta zamba Con esto le decimos muchísimas gracias De corazón Y hasta cada rato Gracias por otra vez Gracias San José Miren lo que hace una zamba Solo germina el amor Que nunca falte esta zamba Gritaba bailando, bailando Bayerito arriba Como dos palomas Arreglate corazón Sentía cuando ella bailaba Los ojos alis Como hasta el gaucho Y era siempre viva Que le dio la zamba Casi se muere de amor Y era siempre viva Que le dio la zamba Casi se muere de amor Dime lo que hace una zamba Solo germina el amor Cante de alegría Como quiere salta Alegre bailando Cantando con un corazón Cante de alegría Como quiere salta Alegre bailando Cantando con un corazón Cantando con un corazón La zamba De la zamba Que baila En tu patio llenadas al cielo volando Así le decía el gancho de la samba los ojos llenos de amor Así le decía el gancho de la samba los ojos llenos de amor Que nunca falte esta samba cantada en el pan No ha encontrado con la serpentina que le dio la carpa la enredó a su corazón Con la serpentina que le dio la carpa la enredó a su corazón Vamos, mire lo que hace una samba solo termina el amor Vente de alegría, todo quiere salta alegre bailando, cantando con un corazón Canten de alegría, como quiere salta alegre bailando, cantando con un corazón Gracias, gracias San José, gracias Fuerte, fuerte, fuerte esos aplausos, que se escuche esta plaza con el aplauso para ellos los pregoneros de salta que hoy se hacen presentes en esta segunda noche de la vigésima cuarta edición de la fiesta provincial de la cuenca del Carcarañá